Y como señaló I.com de que el crecimiento portuario está creando cuellos de botella, el gobernador anunció ampliar importantes vialidades en Manzanillo a 6 y 8 carriles. Luego de que esta emisora I.com advirtiera de que ante el crecimiento portuario de Manzanillo se estaba creando un gran cuello de botella, el gobernador Mario Anguiano Moreno autorizó una serie de acciones tendientes a agilizar las vialidades, entre las que destacan ampliar a 6 y 8 carriles importantes, accesos y avenidas. El mandatario recordó que la política presidencial y de su gobierno es reafirmar a Manzanillo como el más importante puerto del Pacífico mexicano, lo que duplicará el manejo de carga contenerizada, por lo que ofreció que paralelamente a este crecimiento se ampliará a 8 carriles la carretera que va del crucero del Pez Vela a la salida del puerto. Igualmente ampliar a 6 carriles la carretera a Jalipa, además de que se ha previsto la ampliación de la carretera que atraviesa por el Colomo y que ya es insuficiente para el paso vehicular por tanta carga, por lo que avanza el crecimiento portuario, pero también las vialidades para evitar que Manzanillo se estrangule en las vías de comunicación.